Y bueno, vámonos ahora con Anabel Hernández, que tampoco termina esta historia, que también es una historia que continúa por este libro que recién lanzó, que se llama Las señoras del narco, amar en el infierno. Y bueno, pues siguen las respuestas, por supuesto, de las mujeres mencionadas en dichas historias. Hay muchas mujeres que se mencionan con una relación de conocer, de por una noche, pero de varias, pero de que fueron novios, pero de que fue la amante, pero de que hay de todo tipo de historias. Por algo se llama Las señoras del narco, el libro, ¿no? Y entonces, por ejemplo, Patti Navidad acaba de declarar para Jorge Carvajal, para Productora 69, le acaba de decir que efectivamente ella no tiene la solvencia económica, no tiene el dinero para poder llevar un juicio en contra de Anabel Hernández. Según lo que dice Patti Navidad, ella no tiene el dinero para meterse en un pleito legal de esta magnitud. También aclaró que, por supuesto, que tal vez podría ganar el caso, a lo mejor con muy buenos abogados y todo, pero que, por ejemplo, los delitos en los que podría culpar o demandar o denunciar a Anabel Hernández, pues son delitos que hoy por hoy, 2023, son muy difíciles de demostrar. Entonces, Patti Navidad dice, pues sí, o sea, quisiera, porque aunque esté en tono de chisme, dice ella el libro, pues yo quiero defenderme, ¿no? Porque hay muchas inconsistencias. Yo la vi también en una entrevista que le dio al programa de la mesa caliente de Telemundo, donde justamente dice eso, o sea, la historia no es completamente falsa. Esta historia de que le fue a cantar las mañanitas a un narcotraficante. Dice la anécdota no es completamente falsa, pero hay inconsistencias, pero hay mentiras en medio de esta historia. Eso es lo que dice Patti Navidad. Pero lo más importante de esto es que Patti Navidad está diciendo que no tiene dinero para denunciar, para demandar a Anabel Hernández y poder defenderse. Contrario a ella, Lili Brillanti, que también es una conductora de televisión muy famosa en México, ella dice que sí va a demandar a Anabel Hernández, que va a defender su nombre, porque además en el caso de Anabel, en el caso, perdón, de Lili Brillanti, pues ahí sí se habla de una relación mucho más a fondo con Beltrán Leiva, una relación mucho más íntima. Se habla de que a partir de esta relación es cuando ella empieza a tener conflictos con su compañera de televisión, con Galilea Montijo. En esa parte del libro, pues de lo que se dice es justamente eso, que Lili sí tiene una relación sentimental en su momento con Beltrán Leiva, pero por eso pelea con Galilea, pelean por un hombre. Lili Brillanti dice que efectivamente ella sí puede demandar y quiere demandar a Anabel Hernández. Ahora vámonos con Galilea Montijo. Galilea Montijo también habló este fin de semana sobre el tema, pero bueno, la sorpresa fue la declaración de Galilea Montijo diciendo que ella vive también al día. O sea, al igual de que Pati Navidad tampoco tiene dinero, dice que vive al día, que su casa está hipotecada y que si realmente tuviera ese dinero que se comentaba de que Beltrán Leiva le daba por mes, que se supone eran como cuatro millones de pesos, que si realmente lo tuviera, pues no andaría ahí trabajando tanto. Eso es lo que dice Galilea Montijo y que su casa está hipotecada y que ella, pues no, no, ella pobre vive al día. Eso fue lo que comentó Galilea Montijo. Ahora, también la que habló del tema fue Isabela Camil. Isabela Camil, actual esposa de Sergio Mayer, que también es mencionada en el libro, no solamente él, ella es mencionada como supuestamente gran amiga de la familia de la Barbie. Bueno, consideró lamentable el hecho de que su esposo haya sido relacionado con el libro de la periodista Anabel Hernández en el que menciona los presuntos vínculos que les estoy mencionando. Ella dice lo siguiente, lleva tantos libros hablando de mi marido y por qué no ha presentado una prueba? Una cosa sí te voy a decir, creo que si tú tienes una información así, tienes que presentar pruebas o te vuelves cómplice. Es de verdad una, por eso es escritora, yo creo, porque es pura mentira. De verdad, tiene una gran imaginación, muy creativa, que se pongan a escribir guiones. No sé quién es esta persona, es falso todo lo que están diciendo. Yo creo que finalmente la verdad pesa más que nada. Siempre en algún momento sale a relucir. Pesa mucho más de lo que se puede inventar. Eso es lo que dijo Isabela Camil, ¿ok? Defendiendo a su marido Sergio Mayer, que por supuesto ha sido mencionado reiteradamente en los libros de Anabel Hernández. El nombre de Sergio Mayer sí es muy mencionado desde hace más de 15 años en los libros de La Periodista. Luego, Niurka. Niurka Marcos confesó que ha trabajado para el narcotráfico en México. Niurka causó asombro al revelar durante una entrevista que ha trabajado para ese mundo, pero que nunca aceptó o tuvo un amorío con algún capo de la delincuencia organizada en México. Es parte de las declaraciones. Dice, cuando se presenta una situación así, simplemente hacemos el show por el que nos pagan, ya que no tenemos otra opción. Fue lo que dijo Mamá Niur. Por si fuera poco, reveló que nunca ha sido forzada a presentarse en ese tipo de circunstancias. Por otro lado, aseguró que siempre ha recibido un trato amable. Dice, a mí, lindo, yo he conocido hasta la abuelita de la familia. La gente me va a saludar y me transmite su cariño. Eso no lo puede evitar nadie, porque eso es educación, respeto y la parte humana del comportamiento natural de cualquier ser humano. Lindos, amables y respetuosos. Así que Niurka Marcos no niega en absoluto el haber estado en fiestas con narcotraficantes. Eso es lo que está diciendo Niurka Marcos. Ella no está negando en absoluto tener vínculos en algún momento con narcos y presentarse, darles un show e ir a cantarles. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven, faranduleros? A ver, vamos a buscar comentarios de los que ustedes nos quieran mandar en este momento. A ver, dice aquí, Niurka se tiene que colgar de todo para que se mencione su nombre. Nos dice Antonio Miranda. Dice Alonso, Niurka queriéndose subir al barco, que nadie la mencionó, figurosa. Ok. Vamos a ver acá qué dice Gerardo. Niurka es la nueva Carmen Salinas. De todo opina. Sole Soledad, Niurka está normalizando el convivir con delincuentes peligrosos. ¡Qué vergüenza! Alexis, como diría Christophe, ¡santa madre de Dios! Ok. Dice Miriam. Pobres, Televisa tiene a sus trabajadores muertos de hambre. Pues, ok. Acá es la contraparte de Liliana Martínez, que dice muy coherente sus declaraciones de Niurka. Muy, muy, dice, pero para Anabel es irrelevante Niurka.